Viernes, semana 28 del tiempo ordinario. Cuídense bien de la levadura de la hipocresía. Lucas 12, del 1 al 7. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Entre tanto, se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto de que aplastaban unos a otros. Entonces Jesús se puso a decir, especialmente para sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser reconocido. Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, y lo que hayan oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo en el infierno. Créanme, que es ahí sea quien deben temer. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, delante de Dios, ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. En primer lugar, Jesús se dirige especialmente a los discípulos para prevenirles que no caigan en la levadura de la hipocresía. Esa levadura es muy peligrosa, pues una pequeña porción infecta a toda la masa. El problema no son las personas, sino su levadura, su ideología, lo que esas personas defienden, legitiman y transmiten. Jesús les previene, pues quizás ve a algunos discípulos propensos y podrían contagiarse de esa levadura de hipocresía de los fariseos. Esa peligrosa ideología les ayuda a encumbrarse y a posicionar su privilegio en medio de la gran masa del pueblo. La prevención de Jesús a sus discípulos sigue siendo plenamente vigente también hoy. Puede rompernos tanto personalmente como comunidad cristiana. En definitiva, dice finalmente, nada hay tan oculto que no vaya a ser descubierto o tan escondido que no haya de ser reconocido. Y nos invita a sacar a luz lo recibido en la oscuridad. En segundo lugar, Jesús nos llama amigos. El Evangelio dice que se habían reunido miles y miles de personas. Jesús se dirige a todos, discípulos y la gente, y les llama amigos. Y nos dice que no tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo. Nos invita más bien a una profunda libertad interior, esa que Dios mismo nos quiere regalar a través del Espíritu. Su respuesta, Él la dio una total libertad y vida en plenitud. Quien debe regir nuestra vida es la propia conciencia y la voz de Dios. Él es quien en último día nos juzgará por nuestra adhesión a Jesús, su enviado y su mensaje de salvación, y por nuestros frutos, porque tuve hambre y me diste de comer. Jesús nos invita a la plena confianza en Dios. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Dios nos olvida de los pajarillos y menos de nosotros. Incluso los cabellos de ustedes, dice Jesús, están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Por tanto, llevemos la buena noticia sin temor. Transmitamos el mensaje de Cristo con desprendimiento, sin confiar ni apoyarnos en los bienes de la tierra. No lleven talega, ni alfocas, ni sandalias. Evangelicemos con abacia, pero atentos a la levadura hipócrita de los fariseos de todas las edades y de todos los tiempos. En tercer lugar, en consonancia con lo dicho anteriormente sobre la justificación, Pablo señala que también Abraham, el padre de todo el pueblo judío, fue justificado por su fe y no por sus buenas obras. Y pone finalmente como ejemplo las palabras atribuidas a David, dichoso el hombre que está suelto de su culpa, dichoso a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Es Dios quien justifica al culpable por su fe y no podemos exigir a Dios derechos adquiridos ni gloriarnos por nuestras buenas obras. Jesús nos previene de la hipocresía de los fariseos, que es como una levadura que fermenta todo. Nos conduce a quedar en buenas apariencias, conseguir prestigio, buena posición, poder, dominación. El Señor nos invita a la humildad, a la transparencia, a vivir sin recovecos, sin doble cara. Él nos llama amigos y nos invita a asumir sin miedo la buena noticia del evangelio y la misión a la que nos envía. Quiere que sea el Espíritu quien nos guíe y no el miedo al que dirán a las represalias de los poderosos que sólo pueden matar el cuerpo. Que el Señor nos conceda la fortaleza para poder afrontar las presiones de quienes detentan poderes. Que el Espíritu de Dios nos conduzca y nos guíe como evangelizadores en este mundo tan necesitado de la palabra de Dios y de que se vaya haciendo realidad el proyecto del reinado de Dios proclamado por Jesús. Sintámonos bienaventurados porque el Señor absuelve nuestras culpas y ojalá este convencimiento de que todo es gracia nos movilice en la dinámica del amor. Cantemos agradecidos por el gratuito perdón que el Señor nos regala. Dichoso el que está suelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Paguí Mariana.